¡Va a pegarle Morelo! ¡Autoriza el árbitro! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue... ¡Gol! 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 ¡Gol de la equidad! Con ustedes, el otro goleador del campeonato, tiro-peral Wilson, Morelos, Sopotoso y adentro 15 minutos, segundo tiempo ahora Equidad 3, Alianza 0, Liga Postobón toda en WinSports Bueno, esto es un puntillazo sin duda para el equipo de Alianza Petrolera Que estaba tratando de reaccionar, que buscaba por lo menos al descuento Pero aquí se encuentra con esa pena máxima, equidad y simplemente aprovecha Y listo, un contraataque para la equidad ¿Nacerá el cuarto? Me pregunto Batiste, el toque para Stalin Stalin, Stalin, había que decidir más rápido Stalin, Mota ¡Ay, se equivocaron! Pepe, Pepe Otra oportunidad para su gol, aquí está Pepe, la oportunidad de su gol ¡Gol! ¡Gol de la equidad! Hasta que apareció Pepe Moreno Han cometido tantos errores Y bueno, uno más y otro adentro Ahora, la historia del juego dice que este hombre aparece en el marcador Y Equidad tiene 4, Alianza 0 Increíble lo de la defensa de Alianza Ahora 4 a 0, donde lo ves en WinSport Ricardo Henao Parecía que el contragolpe moría en el mal pase de Stalin, Mota Mira, era un pase impreciso de Stalin Llegaba al cierre, Palomeque y terminas habilitando a Pepe Moreno Ya estaba jugado también el marcador Y a Pepe con ese... Con una carrocería que tiene muy difícil moverlo, ¿no? Y define muy bien Aquí sí, Pepe definió muy bien Y es el cuarto ya de equidad